La Policía Nacional, dando cumplimiento a sus misiones y funciones constitucionales, desea informar a las familias nicaragüenses que continúa asestando contundentes golpes al crimen organizado, fortaleciendo de esta manera la estrategia del muro de contención en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional. Bajo esta estrategia de muro de contención, en los dos primeros meses del año 2020, la Policía Nacional ejecutó 10 operaciones contra el crimen organizado y narcotráfico internacional, permitiendo la incautación de 2.283.310 dólares, 309 kilos con 104 gramos de cocaína, 14 vehículos entre livianos y pesados, además de la detención de 10 personas, entre ellas 6 extranjeros. Entre las principales operaciones se destaca la ocupación de droga y dinero vinculado a los delitos de narcotráfico y lavado de bienes y activos. 27 de enero, Ocotal, Nueva Segovia 2 de febrero, carretera Telpaneca, Nueva Segovia 5 de febrero, Tipitapa y Peñas Blancas 21 de febrero, Comarca San Francisco de Asís, Somotillo, Chinandega 24 de febrero, Empalme San Benito, Tipitapa Estos resultados son parte de las acciones que se desarrollan en cada puesto de control fronterizo, fortaleciendo así la estrategia de muro de contención que impulsa nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional para una Nicaragua libre de drogas.